Alumnos de la Universitat Politécnica de València y de la Florida State University han participado en un debate organizado por el American Space València. El debate ha sido moderado por el rector Francisco Mora y ha girado en torno al emprendimiento en España y en Estados Unidos. Es muy, muy, muy beneficioso tanto para los alumnos españoles como para los americanos porque lo que suele pasar es que como hacemos primero un desayuno, se conocen un poquito, hacen el debate y después se quedan charlando. Intercambian teléfonos, quedan para otros eventos, quedan para ir a cenar juntos y desarrollan una amistad. Prepararse para una estancia Erasmus o establecer contactos para el futuro son las principales motivaciones de los estudiantes de la UPV para participar en este tipo de actividad. Para conocer gente de otros países, conocer un poco sus culturas y cómo se trabaja allí porque en un futuro me gustaría no solo trabajar aquí en España sino tener relación con gente de otros países con las que puedes entablar relaciones no solo de amistad sino también laborales. Los desayunos de debate son una actividad que el American Space Valencia organiza cada dos meses y cuenta siempre con estudiantes tanto de la Universitat Politécnica de València como de estudiantes de universidades americanas.